Las escuelas oficiales de idiomas aportan un título reglado y avalado sobre el conocimiento de una lengua extranjera. Estos días las matriculaciones se aceleran para el inicio del nuevo curso el próximo 2 de octubre. Quedan todavía vacantes, las vacantes que quedan van a salir en la página web de la escuela el día 1, el lunes, que las publicaremos, y ya el día 2, aquí en la escuela, la gente vendrá y recogerá las plazas que quedan. El número de vacantes se repartirá de este modo. En alemán quedan más de 100 plazas, en árabe 50, en francés otras 100, en inglés más de 300, en italiano 50. Además, la extensión de Cartagena estrena este curso el C2 de inglés y los ratios han bajado a 30 alumnos por clase. En el Día Europeo de las Lenguas es ya una obviedad decir que no dominar una segunda lengua es un hándicap para la inclusión en el mercado laboral. Pero para lograr una excelencia son ya muchas las empresas que piden un segundo idioma. Donde piden nivel avanzado de inglés o C1 y además se valorará muy positivamente el conocimiento de otro idioma. Generalmente los que suelen pedir son el alemán y el francés, pero bueno, el árabe también. Los alumnos se han dado cuenta de ello y tras lograr el grado C1 o C2 en inglés, comienzan la carrera en busca de una segunda lengua para lograr una ventaja competitiva en el cada vez más competitivo mercado laboral.